Esto es una producción de subterráneos.com.m He sido radioescucha y colaborador durante muchos años, prácticamente desde que se inició la estación, cuando yo era estudiante. Y bueno, hacer un evento como estos implica un reencuentro, ¿no? Entre todos los colaboradores, entre los radioescuchas, y eso es muy padre. Pero hemos estado notando que los públicos necesitan mejores contenidos, y nosotros los tenemos. Lo que necesitamos hacer es llegar hacia ellos, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que sí necesita y que requiere nuevos contenidos, y pues nosotros lo estamos trabajando, y lo que nos importa muchísimo es llegar, ¿no? O sea, hemos levantado encuestas, hay gente que no nos conoce, entonces tenemos que ir hacia sus públicos. Bueno, más bien, estar en este festejo de los 17 años de Radio Guap, bueno, creo que es algo así como que muy pocos pueden presumir, ¿no? Desde que llegamos a la estación, Ricardo y yo, pues empezamos a hacer cosas como divertidas, ¿no? O sea, creo que es una maravilla estar aquí haciendo cosas que te gustan, ¿no? Y sobre todo, o sea, que puedes compartir esas cosas que te gustan, y que no es el desagrado de toda la gente o de la mayoría de la gente. Creo que la radio en Puebla está condicionada, está sujeta a intereses mercantiles, políticos, no ha podido detenir. Hay intentos, esperemos que este intento de Radio Guap se fructifique, que involucre a la comunidad estudiantil, a los jóvenes. Hay un gran mercado, hay muchísima gente, hay muchas personas que buscan opciones y no las encuentran en la radio desafortunadamente. Pocos espacios, hay que aprovecharlos. Salvo nuestra radio universitaria y algunas otras propuestas que serán muy contadas, la verdad es una lástima, ¿no?, escuchar más de lo mismo en algunas otras estaciones. Creo que falta un poco, un poco de atrevimiento y de proponer otro tipo de cosas, formas más creativas de dar información, porque la cultura no tiene por qué ser aburrida. Muchos programas, los nocturnos, que son los que, somos la familia que desde hace mucho tiempo, como colaboradores, muy contentos cuando nos vemos, nos reunimos, tomamos, intercambiamos, no ropa, ¿verdad?, pero iré así. Sí, no, pero exactamente. Francamente no me interesa mucho, por eso me interesa una estación como Radio WAP que tiene el corte cultural y, por otro lado, que permite expresiones musicales de diversas índoles, jazz, el underground, el rock más propositivo, las vanguardias, etc., puedan ser escuchadas. Yo creo que es importante. Y sobre todo me encanta que Radio WAP tenga tantas opciones para los pequeñines y para los grandes cines, todas ellas llenas de información y de cosas muy positivas para toda la ciudadanía. Es que, bueno, de repente sí abusan de ciertas cosas, de ciertas modas, o sea, de repente escuchas a un artista todos los días y todo eso, ¿no? No es tan normal como en la Radio Cultural, como en Radio WAP, que hay cientos de opciones y cada programa busca su forma musical, su canal, ¿no? Y entonces es más padre, que haya una diversidad total. Ah, mira, pues hay de todo, ¿no? Desde la muy comercial y fea y horrible hasta la muy cultural. Hay cosas muy buenas en la Radio Cultural. Hay cosas muy aburridas. Entonces todo eso es un círculo que está bastante viciado, como también lo es la tele, ¿no? Un dominio en las palabras. Entonces también lo hacen en la música. Es interesante cómo una ciudad puede ser reflejada por la radio, ¿no? O sea, las tendencias y las mismas ataduras que se nos ponen política y moralmente se ven a través de la radio, en lo que la gente escucha, en lo que los programas promueven, que a veces estás escuchando un programa.